El técnico de la Asociación Nacional Juan Michao Bián compareció este miércoles 8 de diciembre ante la prensa deportiva para anunciar la lista de los 25 convocados de cara a los próximos partidos correspondientes a las eliminatorias del Mundial 2026. La convocatoria está recogida en 25 jugadores, entre los cuales vamos a dar mención, entonces vamos a ilustrar un poquito los convocados así se pueda verlo con tranquilidad y luego ya surgieran preguntas de los que quiera hacerme a mí, entonces los voy a responder con mucho gusto. Entonces en la portería pues tenemos a tres, de los que dos vienen habitualmente que es Jesús Lázaro Gono, Manuel Zapunga y no pudo venir Aitón Vela porque está lesionado pues hemos podido convocar a un local, porque normalmente en este tipo de competiciones hay que llevar tres posiciones, entonces de los que están aquí hemos llevado a Marcos Sondó, Marcos Luis Sondó de un cuadro local de Canos. En esta lista destaca el regreso del pícaro Iván Sondó y se echa en falta la presencia de Pedro Bián recientemente operado en su equipo. Ante los medios, el seleccionador ha zanjado el estatus de seis favoritos y dejando claro que lo darán todo en el césped para conseguir los buenos resultados. El 15 de presente mes de noviembre, 1 de 4 días se enfrentará en casa a Namibia en el nuevo estadio de Malabue y el 23, Juan Luis Sondó y los suyos se las verán contra el Ibería en su feudo.